¿De mí? Ríense, ríense. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me quedé congelada. No respiré. Entonces, ya estamos empezando semana aquí en DGSTV porque DGSTV te va aprendiendo. Soy Joé Armenta y estoy con los chicos y las chicas de la técnica número… Ciento 14. Bueno, es que es lunes, están empezando semana. Espérense que agarren, pues, es el… Ok, dice Susi que otra, segunda toma. Estamos con los chicos y las chicas de la técnica número… Ciento 14. Bueno, ahí van, ahí van, ahí van, vean qué diferencia, como si hubieran desayunado. Y vamos a empezar a presentarnos. Tu nombre, por favor. Yo me llamo Rogelio Isaac. Césale el micro. Yaqué. Ailín. Me llamo Luis. Yo me llamo Carla. Yo me llamo Magali. Y pues, listos para comenzar porque nos van a hablar de su taller Diseño Arquitectónico. ¿Sí? ¿Qué es el diseño arquitectónico? Pues, el diseño arquitectónico viene siendo la parte en crear cosas nuevas. Cosas nuevas. No sé, por ejemplo, hasta el diseño de una imagen de un cartel o hasta el diseño de una casa. ¿Qué tan ingeniosos son? A ver, presen por ahí el micro. Bueno, tiene de ingenioso que también podría, podría este, no sé, la innovación sería un, una característica de esto. Porque, y no va, bueno, tiene que, si tú quieres, no sé, construir algo nuevo, tú usas la imaginación para construir aquello que tú quieras. Entonces, como dijo mi compañera, tanto carteles como, como casas, como muros, también podría ser el diseño de la imagen del muro, o así. ¿Y les enseñan a hacer todo, todo primero en miniatura? Porque vean sus maquetas, vean el silloncito que traes, vean los muros que traes, la pared que traen. Pues, primero que nada, no, no hacemos nada de esto. Lo primero que hacemos es diseñarlo en láminas. Hacer, por ejemplo, los muebles chiquitos o a tamaño de escala. Es lo principal. Y ya en estos grados en los que estamos, ya es cuando se empiezan a hacer estos muros, conforme se hace a la vida real. Por ejemplo, aquí yo hice este muro con cemento. Y lo compuse con la, así como se hacen normalmente los muros, con tablas, amarrándolo con alambre, nada más que yo lo hice con alambre delgadito. Y ya en el momento en el que ya está el muro, se supone ya se ancha y pues ya se abre las, la maderita. Ya, ya es cuando empezamos a hacer maquetas a escala menor, más chiquito pues. ¿No les cuesta trabajo hacer eso tan minucioso? No, bueno. Enseña a ver el silloncito a la cámara, vean, vean. Lo hicieron que todo a mano. Sí, bueno. De hecho, primero hicimos la estructura. A ver, me echaste ya la cámara. Hicimos la estructura de lo que es la madera, que lo hice como palitos de madera. Y ya después lo cubrí con el forro. No, muéstalo en la cama, no lo montes ahí. Miren, miren, lo cubrió. ¿Y qué es eso de abajo? Que se supone que es una cama. ¿Qué tipo de sillones? A ver, deténme tú el micrófono para ti. ¿Es un descansapies? ¡Oh, miren! ¿Qué se hace así? Bueno, esto es algo, se refleja en la innovación también. Que se supone que, bueno, teníamos que innovar el sillón o otro tipo de mueble. ¿Y a tamaño real cuánto debe de medir? A tamaño real, como de largo, como un metro. Bueno, un poquito menos. Y de ancho, como dos metros. Depende, bueno, el tamaño del sillón y el tipo de sillón, porque también puede ser chiquito. Bueno, y esto ya lo vamos aprendiendo porque pensamos que los sillones tienen distintas medidas. Depende, bueno, también las paredes obviamente tienen distintas medidas de acuerdo al tamaño de la casa. Pero ustedes aprenden entonces de todo, inclusive hacer un muro. Ahora, enseña tú tu muro, que están con los castillos, las varillas. ¿También es con cemento? A ver, ponle el micro a tu compañera para que escuche. De hecho, está hecho de puro cemento, con alambre recocido. Y todo está hecho a mano. Bueno, primero tuvimos que hacer los amarres y ya después lo pusimos así. ¿Lo pusieron también en una caja, bueno, con madera? ¿Cuánto tiempo se tardaron en hacer esto? Como dos semanas. Una semana en planearlo y otra semana en lo que se seca. Bien, porque pues como están tan chiquitos que el aire no les da con las tablas ya amarradas. Oigan, pero también trajeron más trabajos, que es lo que quiero ver. Trajeron una como que pagoda. ¿Es qué, perdón? Una casa de chinos. Una casa de chinos. Trajeron allá también una con cemento, ¿qué dice? Un muro. Loza con muro verde. Loza con muro verde. Una casa. También ustedes hicieron los muebles. Sí. Sí. Difícil de lo hacer, pero sí se puede. ¿Cuánto tiempo se tardan en hacer esas dobleces y estar ahí? Pues, al principio sí te tardas, pero además tienes que tener esa paciencia para hacer esos chiquimueblecitos. A ver, presen el micrófono a los chicos porque ahorita las chicas ya nos estamos apoderando del micro y se supone que también ustedes deben de saber esto y como que ustedes son más minimalistas a veces, ¿no? Las mujeres somos como que más detallistas. ¿Sí? Sí, sí. A ver, perdón, perdón. Dije, presen el micrófono a los chicos, pero regresa contigo. Bueno, a veces, bueno, por ejemplo, yo sí me gusta hacer así como que mis trabajos con más dedicación. Bueno, los chicos a lo mejor también porque, por ejemplo, esa lámina que hizo mi compañero, pues sí se ve que tuvo esfuerzo y mucho trabajo para manejar los diferentes tipos de lápices, calidades. A ver, cuéntanos de esta tabla, presen, presen, ahí ya tiene el micrófono. Esta, esta no es mía, esta es mi compañera. Ah. Bueno, pues primero comencé trazando, trazando las columnas y después ya al final lo empecé a sombrear con diferentes calidades de lápices. ¿Cuántos lápices utilizaste para hacer este dibujo? Dos, vamos. Uno HB y el otro 6B. Más suave. Sí. ¿Por qué diseñaste esta, esta? ¿Qué, qué es? No es una casa, es un palacio, ¿qué es? Es el Taj Mahal de la India. Ah, mira. ¿Te gustó el dibujo y lo que hiciste? ¿Tuviste que averiguar las medidas del Taj Mahal y luego tú hacerlo a escala o cómo está hecho? No, fue así a mano alzada. Bueno, nada más estas partes sí las tracé con escuadra. No, bueno, yo hasta para hacer una línea en lugar de hacer la recta me salió ondulada. ¿Tú, qué has hecho? ¿Tú qué hiciste? ¿Qué nos vuelve? Yo, este, aquí tengo mis... Ahí, deja, deja, deja la maqueta y deja. Es el plano de nuestro taller, el del lado izquierdo. Ajá, así ya. Que está con muros, traves, este, ventanas, este, y todas las medidas que... Sacamos las medidas exactas de los muros y fue hecho a escala. También del otro lado tenemos una zapata, cómo es su plano y ya después cómo es el levantamiento de la zapata. Por la primera imagen es, este, cómo se ve de la parte de arriba y ya la segunda parte es, este, cómo se ve de vistas y de frente. ¿Ustedes son de primero, de segundo, de tercero? De tercero. De tercero, o sea, me están trayendo ya trabajos ya, ya de chicos grandes, de chicos de tercero, chicos que ya están terminando. Bueno, ¿cómo eran los trabajos de primer año? ¿Qué les enseñaron en primer año? Pues lo principal es saber las medidas de todas, los muros, cuál es lo máximo, este, los muebles, más que nada los muebles. En sí, lo más principal es saber las medidas, cómo hacer las líneas, cómo marcar todo precisamente bien, para poder empezar a hacer los carteles, las maquetas, todo. Pero sí, eso es lo principal, saber cómo marcar las líneas, las medidas. ¿Cómo les enseñaron a marcar las líneas? Porque no para todo se necesitaba precisamente una escuadra. No, no, pues primero que nada era hacer, por ejemplo, el abecedario a mano alzada, hacerlo cursivamente, no sé. Bueno, pero el abecedario a todo el mundo podemos escribir, A, B, C, D. Pero tiene, en la arquitectura viene diferente, viene diferente a la escritura. O sea, usan una escritura especial, para poner nombres en láminas, por ejemplo. Tiene que llevar cierto tipo de letra. Números. Números también, cierta medida. ¿Y si lo aprendieron a hacer todos? Sí, cuesta trabajo, pero al final de cuentas te termina gustando y lo haces así. O sea, el primer año de diseño industrial es solamente dibujo. Sí. Y también aprendes a manejar todo tipo de herramientas, que es las reglas, las escuadras, la regla T, los lápices, ahí empiezas con los lápices. Pero ahí, en primero, es como que más libre, para que tú vayas adaptándote al taller y comprendiendo un poco más lo que, para ya después irte a otro nivel. En segundo, ¿qué es lo que les enseñan? En el siguiente nivel. Ah, pues, el diseñar. El diseñar. Ajá, la innovación, saber cómo diseñar una casa desde cero, básicamente. Yo compro mi terreno y desde ahí, desde cortar el pasto casi, casi, ¿sí? De hecho, lo primero es el permiso, desde el permiso de construcción y ya para adelante. Acá también, ¿tú ibas a decir algo? Es también para adaptar todo, que quede perfecto la tierra, si es suave o si está blanda, si es con lodo. Si es con lodo, no es perfecta para hacer una buena construcción. La que es buena es la que está precisamente entre húmeda y seca. ¿Qué más? ¿Tú también nos hiciste un comentario? Sí. A ver, préstenle el micro, préstenle el micro. Bueno, de hecho, era lo mismo de que tienes que también escoger la zona donde mejor te convenga y la tierra. Ver que sí es una para construir y construirla ahí. A ver, platícanos, alguien, ¿cómo diseñó su casa? Y en segundo año, ya que dijeron, ya vamos a diseñar casa. Sí, te están dando el micro. A ver, ¿tú cómo diseñaste tu casa? ¿Cómo te imaginas tu casa? Bueno, diseñar. Más cerquita del micro. Diseñar, bueno, principalmente, por ejemplo, a mí me encantan las casas de bambú. O sea, que puedes hacer una columna con bambú o un muro verde y, pues, tú mismo vas creando tus cosas. ¿Diseñaste tu casa en un espacio grande o en un espacio chico? De hecho, la hice en una representación de maqueta, pero nada más que no la pude traer. ¿De cuántas recamas? Cuenta todo el chisme para ver si podemos ir a visitarte y llegar ahí de camping y todo. De hecho, bueno, la casa que yo pienso diseñar algún día será de cuatro habitaciones, con balcones y con... Con su sala, su comercio, su cocina, su sotenguela, todo. A ver, ¿quién más? ¿Otro diseño de casa? Eso está muy bonito con bambú, otro diseño. A ver. Por ejemplo, también a mí me gusta mucho, existen las casas que son de área, mucha área verde. No, como me encantan esas casas, porque, no sé, aparte de producir más oxígeno, también es algo ecológico que te permite conseguir, no sé, más sustentabilidad en tu casa. Y, bueno, también existen casas, a mí me gustaría tener una casa así, que se mantuviera a través de las cosas innovadoras. Por ejemplo, existe uno para conseguir, de la lluvia, de la lluvia consigues el agua para tu casa o cosas así. El reciclaje, el almacenamiento pluvial. También el panel solar existe. Pero también, bueno, los paneles solares todavía no se pueden poner en cualquier casa. Todavía como que sí se tiene que tener ciertos diseños, ¿no? Oigan, tenemos los que nos están viendo de otras escuelas, ustedes ya se volvieron famosos. Ok, a ver, César. Hay que saludar a los amigos que están conectados, que están viendo y escuchando este programa. Ahí está Maru en la técnica 77, también nos ven, escucha la 101. En la 114 está Javier, en la 22 Sergio, la 44, 56 y la 58 Nadiedid. Aparte de las personas que están viendo nuestra señal y que no han registrado su asistencia en el chat. Y los comentarios primeros son, buenos días a Joey, de parte de Maru. Y también acá, la técnica 101 dice, buenos días a todos. Sergio, los jóvenes de la técnica 114, ¿están en el laboratorio de diseño industrial? No. La pregunta es porque, para saber cuál es el laboratorio en el cual se encuentran ahora, ¿se llama exactamente así? ¿Diseño arquitectónico? Sí. Muy bien, acá también están preguntando, ¿cuál es el propósito de elaborar una maqueta de una casa habitación antes de construirlas realmente? Pues el propósito… El propósito de elaborar una habitación… Una maqueta. Una maqueta. Pues, más que nada es el diseñar, el poder saber… Pues no sabría cómo explicarlo. El que vean en tamaño, pues no real, pero sí a escala, ¿cómo va a quedar? ¿Cómo se va a distribuir la distribución? Más cerca del micro. La distribución de la casa, bueno, aparte el diseño, ¿y cómo es que quieren su diseño de la casa? Es diseñar la casa, digamoslo así, de tus sueños, lo que más te gustaría tener y no tener que comprar y ver la casa así como que, pues ya está hecho, ya ni modo. Ya es cuestión de hacer lo que tú en verdad quieres y no lo que te ponga en el camino, digamoslo así. No lo que el arquitecto quiere, sino lo que tú quieres y si… Por si no se entendieron antes el arquitecto y el comprador… Claro. Se pueda cambiar antes de… Sí. Porque ¿cuánto costaría derribar una pared o un muro? Uy, pues yo supongo que bastante porque si costó mucho el construirlo, va a costar también el tirarlo, el muro a la casa. Ok. A ver, chicos, ustedes cómo… Préstame tú, el tagmajal, yo lo agarro y cuéntenos cómo diseñarían ustedes su casa. A ver, tú primero. Ya le pasan el micro primero. Yo la diseñaría, pues, más que nada con mis gustos, ¿no? Lo que me gusta, por decir, si quiero una piscina, pues la acomodo en un área con área verde y también unas… ¿A ti te interesa una casa con alberca? Sí, para la… Bueno, ya tenemos allá para ir a acampar y acá para ir a nadar. Sí. ¿Y a ti cómo estaría tu casa? ¿Cómo te gustaría diseñar una casa? Pues también me gustaría tener una alberca, una sala de juegos, una cancha de fútbol… Nada más, o sea, imagínense el tamaño del terreno que va a tener la casa. Sí. ¿En dónde está la escuela? ¿En dónde está la escuela? En Agua Prieta. En Iztapalapa. O sea, sí, sí, ella sí. Oigan, chicos, pero no me han mencionado… Ah, ustedes no me han mencionado sus casas, sí, no se salvan. A ver, cuéntenme, ¿tú cómo diseñarías tu casa? Pues yo la diseñaría de que tuviera área verde porque el área verde también te ayuda a que tengas un establecimiento del clima, o sea, como que si hace mucho calor, eso te haría que estuvieras más templado tu casa y eso. Y la haría también a mis necesidades de… la innovaría a lo que yo necesito. Sí, mi sillón, si yo soy alta, pues lo diseño un poquito más grande o así. A ver, allá. O sea, a mí me gustaría una casa así con muchos vidrios, bueno, muy destapada, porque como que muchas ventanas, no sé, me atrae eso porque se vería, no sé, muy… Entraría un poquito más la vista, bueno, depende de qué vista. Oigan, nadie me ha mencionado los famosos que ya se están poniendo muy de moda, los jardines verticales. A ver, ¿qué me dicen de los jardines verticales? Porque es parte de así como los paneles solares, los ventanales para que entre en luz, también están los jardines verticales. ¿Son propios, son aptos para todas las casas, para todas las construcciones? Pues, se podría decir que sí, pero es cuestión de saber cómo poderlo hacer, porque va desde cero. Es hacer el… por ejemplo, es césped. Bueno, lo que yo he aprendido es que es de césped desde abajo hasta arriba hasta regarlo, si es en zona cerrada, regarlo, mantenerlo así verde, porque esa es la cuestión para poder tener el muro vertical. ¿Cómo se va a regar un muro vertical? ¿Cómo se regan las plantas? Bueno, yo digo porque la verdad nunca en mi vida he visto un muro así, pero sí me encantaría tener así mi casa, con un muro verde desde arriba hasta abajo. Porque se ven, aparte de bonitas, se ven diseñosas, únicas. Sí, 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 wow, chicos, no, pues sí tienen muchas ideas para todo esto del diseño. ¿A su escuela qué modificaciones le han hecho? Pues, los baños, el jardín, tenemos un espacio donde está el jardín donde plantan verdura y así, cosas así, no sé. En la parte de atrás teníamos un jardín que estaba todo tirado y empezaron a diseñar cajas de pez para poner ahí las botellas y todo eso. Muy bien, pero tenemos más chat. ¿Y claro? Sí, 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 están muy atentos a todo lo que están diciendo. Vamos a escucharlo, César. En principio, muchas felicitaciones de la técnica 56, dice, felicidades por tan laborioso trabajo. Felicidades a todos los chicos, dice la técnica 101. Felicidades a los chicos de la técnica 114 de parte de Javier. Sergio dice, con tanto entusiasmo de nuestros invitados, seguro que en un futuro podrán diseñar una casa inteligente con todos los adelantos tecnológicos. Y Maru dice, felicitaciones a los chicos que hicieron la maqueta. Se necesita tener mucha paciencia y ser muy detallista para hacerlo bien. Dice Sergio ahí platicando, sí Maru, para elaborar una maqueta necesitas ser la persona más detallista y hasta cierto punto perfeccionista para impactar al cliente y le guste lo que mira para que pueda construir. Y dice, uy, hay más comentarios, Sergio, cuidado, una casa con ventanales muy grandes puede ser atracción para los amantes de lo ajeno, así que tienen que saber que en esta zona estaría esa construcción. Por otro lado, ventanales con protecciones para evitar que entren personas no deseadas hace que se pierda la belleza y armonía de la construcción. Hola, buenos días, dice Ángel. A todos los que tengan, los que inician esta semana, tengan muy bonito día. Muchas gracias, Ángel, también para todos ustedes que están también allá con esos comentarios. Pues sí, por desgracia, ya ahorita tenemos que tener medidas de seguridad más fuertes e independiente también de que haya personas que se metan a la casa a robar, en fin, etcétera. Imagínense los niños que están también jugando en la calle fútbol y de repente, ay, perdón, rompí. Entonces hay que tener cuidado con eso. Sí, muchísimo. Esta plática va a continuar en radio. Todavía van allá a radio a dar más detalles de lo que es el taller, de qué aprenden. Aquí ya fue lo visual, allá en radio. Igual, van a platicar más detalladamente. Chicos, muchas gracias por haber venido. Gracias a ustedes. ¿Algún saludo? Sí. Para la técnica 114. Para la técnica 114. Para nuestra profesora de ida. Ok, yo la profesora. Gracias para las cámaras. Muchas gracias, no se despeguen todavía, tenemos más programación aquí en DGSTV. Un beso, hasta luego. Adiós. Gracias. 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 Gracias.